Y porque de una forma diferente llegó a su fin el año escolar en la Sierra y Amazonía. La Coordinación 6 del Ministerio de Educación dio por concluida a través de Facebook debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, de esta forma se cumplió la ceremonia de clausura. Asimismo, se dio a conocer cómo será la matriculación del próximo año lectivo. Vamos a ver la siguiente nota para conocer más detalles. El Ministerio de Educación dio por concluido el año escolar en el régimen Sierra y Amazonía. Mediante una ceremonia de forma habitual se cumplió la clausura. Asimismo, distintas instituciones educativas se conectaron en las plataformas para divertirse junto a sus compañeros y docentes con diferentes actividades para culminar el año lectivo que fue irregular por el confinamiento obligatorio a causa del coronavirus. Lo que compete con el portafolio final de cada estudiante desde el 9 de julio los profesores comenzarán a receptarlos hasta el 15 del mismo mes. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, el Ministerio de Educación recordó que los niños no deberán asistir a la entrega, sino que los encargados serán sus padres. Además, el Ministerio decidirá en las próximas semanas si las clases vuelven a ser presenciales, pues el siguiente año escolar 2020-2021 está planificado que inicie el próximo 1 de septiembre, así como la matriculación para los estudiantes que ya pertenecen al sistema público será automática, al menos que se solicite un traslado a otra institución. Mientras que entre el 20 de julio al 10 de agosto se habilitará la página juntos.educacion.gov.ec para que se realicen las inscripciones de los niños y adolescentes que ingresan por primera vez a la educación pública.